Sería dividir Vale, te lo voy a poner en un millón de bits, vale Entonces dividimos Un momento que cojo la calculadora Sería dividir un millón Entre 25.000 Que eso es igual a 40 Y multiplicar 40 por 300 46 Coma 95 euros Te saldría El puxa maestro Por 13.878 euros Lo tomas o lo dejas, vale Es una oferta De estas express que solo duran 6 horas Sería ¡Oh! Trevor, al final tu novia va a hacer una pan playera Si es en tamaño real Mejor ¿Cómo que en tamaño real? ¿Estás enfermo? ¿Para qué quieres eso, tío? ¿Para qué quieres eso, tío? Un momento, vamos a concentrarnos, chavales Vamos a concentrarnos, por favor ¿Por qué? ¿Se ha piqueado un Dinamite? ¡Ah! No Se ha piqueado un Dinamite Lo dejo porque no tengo tanto dinero A ver, Wilco Era totalmente broma, brother No pusheo máster por dinero Joder, ¿cómo te lo estabas creyendo todo el rato, bro? ¿Cómo te voy a pedir 13.000 euros? Para jugar No, simplemente no está a la venta Ni por un euro Ni por dos Ni por 13.000 Ni por ningún Pero era broma, tío Eh, ¿por qué se pique a Dinamite, tío? ¿Por qué Dinamite, bro? ¿Por Jessy? ¿Agresiva? Yo no sé qué estoy viendo aquí, la verdad No sé qué estoy viendo aquí No sé qué estoy viendo aquí Es que, ¿quién tiene 13.000 euros para pagarle a un streamer para pushar a Maestro, tío? Literalmente, ¿o es un narco o sus padres son millonarios? Wow, madre mía Es que pique Dinamite, tío Pique Dinamite, tío Pique Dinamite, tío ¿Qué haces con Dinamite? Trozo de escoria, tío Vale, pues nada Ay Vamos a ver la siguiente, chavales Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Das vueltas Vale, ok No, no, vale ¿Qué quieres ver gas o ver gotas? Yo ver gas Yo estaba ya comprando bits para llegar a los 750.000 Ahora devuélveme el dinero que ya pagué 500.000, bro Creo que me van a desheredar Vale, ¿eh? Concentración Bueno, es que tal la semana ¿Cómo ves a la Melody? Bien, bueno Sigue, sigue decente Sigue decente, bro Sigue decente, bro Sigue... Ah, y ahora no me cambias No, vale Tú eres una escoria, tío Pues mira, me voy a quedar aquí, bro Me voy a quedar aquí, bro ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? Ah, yo quiero partidas serias, ¿eh? Prefiero perder con dignidad que ganarle a una FK bautista, ¿vale? Vale, a ver Hombre, le voy a mandar una solicitud al Dinamike este para hablar un poco con él, ¿sabes? Para tener un par de charlas Me duele el intestino grueso al hablar Me ayuda, por favor ¿Cómo quieres que te ayude, tío? Vale, es importante esta partida, gente Importante this game, ¿eh, chavales? Vale, gadget Voy a intentar curar al osillo ¡Dale, oso! Vale Vale Yo no pillaría las quemas Aunque le matemos Fuera, fuera, fuera Buena ulti Sandy, tío ¿Dónde ha quedado el gadget de reparar de Jackie? ¿Quién juega a ese gadget, bro? ¿Quién juega a ese gadget, bro? Código Trébol en la tienda de Supercell Eso, 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 eso ¡Eso! ¡Vamos! 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 Vale, ok, win Vete, 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 vete Vete, 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 por favor Vale, ok, Giggis, buena Te doy primes y jimes, bro Mi dignidad vale más que 0,78 euros La verdad, eh Mi dignidad vale más que eso, bro Vale, perfecto, perfecto Sigamos, sigamos, eh Sigamos, 1-1, 1-1 Vale, eh, la Sandy ha dado vueltas, perfecto Sandy ha dado vueltas, chavales Sigamos, eh Sigamos, el Dina va con velocidad y más un gadget Pues así le va, bro Pues así le va, bro Vale, cuidado con Jackie, eh O quien tengamos aquí, cuidado Vale, la Jackie está, no sé dónde está, bro Le he visto rebotar Vale, ¿qué hace ahí, bro? Vale, importante colarnos Importante colarnos Importante colarnos Importante Buah, ese tiro me ha jodido, tío Mucho, nada esto sin ės, es cosmetic, eh Stop, nothing Lo que no sé más que usen Gracias por ver el video. 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 No, no. Quita, quita esto. Chaval, vaya fucking flow. Vaya flow, chaval. Madre mía. Vaya flow, tete. Vaya flow, tete. Vaya flow, tete. Desde hoy te diré armario. Pues eres el dueño de mis chaquetas. ¿A qué te refieres? Eh... Yo no tengo, en plan, no sé. Yo tengo una o dos chaquetas para el invierno, no más. Entonces no entiendo, tío.